Es nuestra cita de las 5 de la tarde, son las 4 y 57 minutos. Vamos a esperar que se vayan conectando. Mi nombre es Catalina Ucros, mi canal en Facebook y mi canal en Instagram es doc.cataoficial y mi canal en YouTube es Catalina Ucros Vega. Y mi canal en Twitter es Catalina Ucros Vega. Es importante utilizar mi segundo apellido ya que tengo algunos homónimos que son figuras públicas y es importante establecer la diferencia. Hoy vamos a cumplir con nuestra cita para trabajar un poco sobre anatomía y tengo una especial sorpresa muy grata para todos al final de este video del día de hoy. En nuestras entregas anteriores de anatomía nos situamos en la condición del cuerpo. En la siguiente, pues en la primera nos estamos en la condición del cuerpo humano y del ser humano como un individuo del reino animal. En la siguiente nos ubicamos geográficamente en el cuerpo y ahora vamos a empezar a ubicarnos geográficamente y de manera, perdón, geométricamente y de manera segmentaria en el cuerpo. Y vamos a empezar obviamente con la cabeza. La cabeza, que es el segmento más superior del cuerpo, está ubicada arriba, el extremo superior rodeada por el medio ambiente. Tenemos que hablar de una condición de superficie y tenemos que decir cuál es su forma. La cabeza es un ovoide. Un ovoide significa que tiene forma de huevo con un polo mayor que es posterior y superior y con un polo menor que es anterior e inferior. Algunas personas tienen una morfología obicéfala, de manera que el polo menor es mucho más anterior y el polo mayor es mucho más posterior. Otros son turricéfalos, de manera que el polo mayor es más superior y el polo menor es más inferior. Y otros son dólicocéfalos. Esas personas que son dólicocéfalos son personas que tienen moderadamente aplanada la cabeza en la cara superior, en las caras laterales y en la cara posterior. Son morfologías diferentes y es importantísimo tenerlas en cuenta para no tener falsas expectativas sobre las modelaciones estéticas que podríamos hacer en el rostro cuando trabajamos con adultos. Yo maquillé el huevito que usé de modelo para este trabajo. Acá tenemos la ubicación de los ojos, la nariz y la boca en un paciente turricéfalo. Acá la tenemos en un paciente, perdón, acá la tenemos en un paciente obicéfalo y acá la tenemos en un paciente turricéfalo. El dolicocéfalo es simplemente la diferencia con el turricéfalo es el hecho de tener aplanadas las caras superior, laterales y posterior de su cabeza. El polo mayor, que es posterior y superior, lo llamaremos cráneo. Y al polo menor, que es anterior e inferior, lo llamaremos cara. Y resulta que allí tenemos que hacer también una gran cantidad de diferencias alrededor de los límites y los invito a que si tienen un espejo a la mano, lo tomen o que simplemente usen su memoria visual de su propio rostro y empiecen a tocarse. Porque tocarse es uno de los secretos para aprender anatomía. La cara en la estructura anatómica parte del borde ciliar, o sea, que la frente en la estructura anatómica hace parte del cráneo. Y todo lo que está por debajo de las cejas y ocupa hasta el borde mandibular lo llamamos cara en anatomía de superficie. Pero en estética, la cara tiene un límite que está dado por la implantación del pelo. De manera que si yo fuera un individuo calvo o alopésico, pues mi calota también haría parte de mi cara. O sea, el borde de la implantación del pelo, una línea que va del meato externo, del conducto auditivo externo al ángulo mandibular. Una línea que va del ángulo mandibular derecho al ángulo mandibular izquierdo y de allí se devuelve. Y todo ese bloque es la cara para quien trabaja en estética. Y el resto es el cráneo para quien trabaja en estética. El cráneo en anatomía de superficie está cubierto por el cuero cabelludo, que en algunas personas, a medida que pasan los años, va perdiendo pelo. En otras, por fortuna, continuamos teniendo pelo y jugando con él y muy adelante nos detendremos a hablar de la condición del pelo. Es una superficie prácticamente lisa de una piel delgada en el sentido de la cantidad de milímetros que ocupa, pero porque tiene un panículo adiposo muy pequeño, bastante fibroso, completamente adherido a un tejido que se llama la fascia epicraneana. Además, que es un tejido que podemos mover gracias a la contracción de los músculos frontales y de otros músculos cutáneos que tenemos atrás, que son los músculos occipitales. La cara tiene algunos accidentes, tiene una importante cantidad de orificios naturales. Tenemos dos orificios naturales que llamamos popularmente los ojos, pero realmente son los orificios parpebrales que dejan entrever el globo ocular y a todo ese conjunto lo llamamos ojo. Tenemos otro par de orificios en una zona prominente porque tenemos una pirámide de base triangular inferior y de vértice trunco fundido al cráneo que la llamamos la nariz. Y la nariz en el humano está en el centro del rostro y adelante de la boca. Esa nariz tiene dos fosas, una fosa nasal derecha y una fosa nasal izquierda. Nosotros no tenemos narices, nosotros tenemos nariz. Esa nariz tiene dos fosas nasales. Esas fosas nasales están separadas en la línea media por un tabique y ese tabique nasal se extiende hacia posterior dentro del macizo facial y termina articulando con la base del cráneo. Esa nariz tiene un piso, ese piso de la cavidad nasal hace forma el techo de la boca que es el paladar y la boca es una gran cavidad que los tejidos blandos la convierten en un orificio. ¿Cuáles son los tejidos blandos que circundan la boca? Las mejillas o carrillos y los labios. Todos estos son repliegues muco porque tienen mucosa por dentro, músculo porque su cuerpo es muscular y cutáneos porque están cubiertos de piel. Son repliegues muco, músculo, cutáneos. Esa musculatura que hay alrededor de la boca y que hay alrededor de los ojos permite entornar esos orificios, es decir, cambiarlos de diámetro, abrirlos más o cerrarlos más. Y ese entornamiento de los orificios nos permite un sistema interesantísimo y bellísimo de comunicación que es la comunicación gestual no verbal que le permite a nuestros interlocutores conocer nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras intenciones. Ese sistema de comunicación con la superficie de la cara es muchísimo más eficiente que el sistema de comunicación verbal y además es instintivo. Nuestro cerebro humano está diseñado para leer las condiciones de nuestro interlocutor, el pensamiento de nuestro interlocutor a través de los más mínimos movimientos de su entorno facial, la comunicación gestual. No necesitamos ser tan exagerados como soy yo cuando estoy conversando en redes sociales o incluso cuando estoy hablando con los amigos. Siempre he sido, como decía un hijo de un amigo mío que ya hoy es un adulto muy exitoso, pero cuando era niño me decía, Cata, ¿por qué eres tan gestuda? Toda la vida he sido muy gesticuladora. Pero esa gesticulación nos permite darle énfasis al lenguaje y nos permite también hacer una serie de eventos comunicativos de los cuales muchas veces no somos dueños. Por eso cuando intervenimos estéticamente el rostro, cuando modificamos la motilidad de la musculatura, debemos ser muy cuidadosos en no eliminar las condiciones particulares de la gesticulación de cada individuo, porque podemos deteriorar la manera como ese individuo se relaciona íntimamente con las demás personas. Porque hay otra cosa que tenemos que entender sobre la cara y es que la cara es el segmento del cuerpo con el que establecemos comunicaciones de carácter íntimo. La intimidad no está en lo erótico, la intimidad está en el conocimiento del pensamiento del otro y conocemos el pensamiento del otro gracias a los movimientos de la musculatura del rostro que cambian la posición de los orificios naturales del rostro. Entonces voy a empezar a describir orificio por orificio. El primero orificio que voy a empezar a describir es el del entorno parpebral. El orificio del entorno parpebral es un orificio sesgado o almendrado que está compuesto por el borde inferior del párpado superior y el borde superior del párpado inferior. Los párpados son unos repliegues muco, músculo, cutáneos que cubren el globo ocular y de los cuales depende la vitalidad de estructuras muy importantes del globo ocular como el lente más anterior transparente que llamamos córnea a través del cual pasa la luz. Y gracias a la actividad de movimiento palpebral mantienen las córneas vitales e hidratadas y eso es importantísimo en la salud visual. No hay salud visual, no hay visión correcta y perfecta si las córneas están inflamadas, si las córneas están irritadas, si las córneas no están hidratadas. El párpado superior tiene un borde superior piloso al que llamamos cejas. Las cejas son un grupo de pelos que están definidos en su posición por condiciones de carácter genético. Tienen tres segmentos, un segmento que se llama la cabeza, cuyos pelos se insertan de abajo hacia arriba y es mucho más voluminosa. Después de la cabeza viene el cuerpo de la ceja, cuyos pelos se insertan de manera oblicua, de abajo hacia arriba, pero de adentro hacia afuera. Y en un momento cambia abruptamente la implantación de esos pelos para hacer la tercera parte de la ceja, que es la cola de la ceja, donde los pelos cambian su dirección de implantación y entonces ya es oblicua, pero ahora es de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Los ángulos de las cejas de los varones son muchísimo más externos, las colas de las cejas de los varones son mucho más cortas que las colas de las cejas de las mujeres. Por eso también las personas que hacen diseño de cejas tienen que tener mucho cuidado al diseñar las cejas ya para el varón o ya para la mujer, para no masculinizar un rostro femenino o feminizar un rostro masculino a través del manejo del diseño de las cejas. Por otra parte, el párpado superior es muchísimo más amplio en la mujer que en el varón. Es por eso que las mujeres en gran cantidad de culturas utilizamos una importante cantidad de maquillaje de colores para resaltar la presencia de la amplitud de nuestros párpados, lo que no sucede con los párpados de los varones, que tienen la implantación de las cejas mucho más cerca del borde orbitario que las mujeres y eso hace que las cejas estén mucho más cerca del reborde de inserción de las pestañas. El párpado superior tiene una mecánica que hace que se mueva y se contraiga la musculatura con mucha frecuencia durante el día. En esa contracción la musculatura ocluye el párpado como si fuera un link previstas de automóvil, de afuera adentro y de arriba abajo, con el objeto de empujar las lágrimas producidas por la grándula lacrimal que tenemos en la cavidad orbitaria, arriba y afuera, para que ellas pasen por delante del globo ocular y humecten la córnea y además barran los residuos sólidos que han podido quedar del aire en las conjuntivas y en las córneas. En el borde inferior del párpado superior tenemos tres filas de pelos que llamamos las pestañas del párpado superior. Las pestañas tienen varias funciones, son una escobilla para barrer los residuos sólidos que hay en el aire ambiente, que pueden contaminar nuestros globos oculares y producir lesiones corneanas y además hacen sombra para disminuir la entrada de radiación ultravioleta en el globo ocular. Esto protege el globo ocular del deterioro progresivo por el efecto nocivo del exceso de radiación solar. Entonces, por eso es tan importante estéticamente tener abundantes pestañas y tenerlas largas, porque cuando uno tiene las pestañas abundantes y largas, eso significa que sus globos oculares se van a deteriorar mucho menos con el paso del tiempo y que cuando lleguemos a la senectud podremos tener una visión mucho más saludable que la que pueden tener algunos viejos que pueden tener hasta degeneración macular y amaurosis senil. Olvide decirles que las cejas tienen esa disposición primero hacia arriba, luego hacia arriba y hacia afuera y luego hacia abajo y hacia afuera para poder guiar las gotas de sudor que pueden eventualmente escurrir o caer desde el cuero cabelludo durante periodos calurosos o durante momentos de trabajo y dirigir ese sudor hacia afuera de manera que no penetre en el espacio ocular porque el sudor es irritante para las conjuntivas y además está contaminado y podría ser deleterio para las córneas. Luego tenemos el segundo repliegue que es el párpado inferior, el párpado inferior tiene un borde superior con dos hileras de pelos, fíjense, el párpado superior tiene un borde inferior con tres hileras de pelos, el párpado inferior tiene un borde superior con dos hileras de pelos que también se llaman pestañas, que tienen una salida dirigida hacia arriba, hacia afuera y luego hacia abajo con el objeto de conducir hacia afuera los micro residuos que hay en el aire que pueden haber llegado eventualmente a las córneas y a las conjuntivas, ya que con el cierre que tiene el párpado superior hacia adentro podrían conducirse hacia el meato superior del conducto lacrimonasal y taparlo, entonces permanentemente están saliendo hacia afuera conducidos por las pestañas para que no haya excesos de residuos sólidos en el conducto lacrimonasal porque las lágrimas permanentemente están drenando por el conducto lacrimonasal hacia las fosas nasales para fluidificar el moco nasal, por eso cuando lloramos se nos escurren los mocos, los excesos de lágrimas salen por el centro y la otra cantidad de lágrimas que puede conducir el conducto lacrimonasal va a ir hacia las fosas nasales, mi gato está pidiendo que le abran la puerta. Entonces, esa es la condición funcional de esas estructuras del ojo, es bello un ojo que tiene pestañas porque un ojo que tiene pestañas está mostrándole a todos los que lo miran que es un ojo completamente saludable y que es un ojo que a la seneptud de la persona que lo posee va a funcionar y va a servir para ver. Cuidar la estética es cuidar la salud, Para poder cuidar la estética hay que saber un muchito de anatomía y otro muchito de morfofisiología y lo vamos a ir aprendiendo mientras desarrollamos esta serie de cortos videos. He recibido una gran cantidad de consejos valiosísimos de las personas que me ven, entonces me dicen, oiga Catalina, no mire tanto hacia la imagen y mire más hacia la cámara y otros me dicen, oiga Catalina, aléjese un poquito de la cámara para que dé el aspecto de que es todo usted quien está trabajando y a medida que la gente me va diciendo qué hacer, yo lo voy haciendo. Yo soy, recibo todas las críticas y todas las observaciones con muchísima gratitud porque sé que las personas quieren sentirse a gusto con lo que estamos haciendo. Terminamos hoy con los ojos y en la próxima semana hablaré de la nariz, pero antes quiero presentarles un churro que fue el que le abrió la puerta a mi gato. Miren a este hombre que tengo acá. Este churro que tengo acá es un queridísimo amigo mío, abogado, que va a estar charlando con nosotros el próximo viernes acerca de lo que significa la responsabilidad jurídica en el acto médico en medicina estética y en el acto de prestación de servicios en estética. Se los presento. ¿Tú de quién eres? ¿Cómo están? Un placer estar acá con todos los seguidores de la doctora Catalina. Somos ya buenos amigos hace un tiempo, unos años y pues nos encontramos en este tema que me gusta tanto a mí. Yo soy un apasionado por la responsabilidad civil, en este caso médica y pues la doctora Cata trabaja o se desempeña y les está dando consejos en el ámbito de la medicina estética. Entonces, en ese sentido, yo me desempeño en ese campo y este viernes espero que puedan estar acá en la transmisión que vamos a hacer. Vamos a tratar muchos temas de la responsabilidad, no solamente de los médicos, sino de los esteticistas, los fisioterapeutas, entre otras particularidades de la medicina estética. Entonces, muy emocionado de estar acá. Muchas gracias y los esperamos el otro viernes. El viernes vamos a estar un poquito más tarde porque este hombre tiene obligaciones con su condición laboral en el aparato judicial y vamos a estar tipo ocho de la noche haciendo nuestro live acostumbrado de los viernes en apoyo a la gente que trabaja en estética y en medicina estética. Y el próximo miércoles nos vemos acá para hablar de la nariz. Un abrazo especial para todos y que se calienten en esta fría tarde bogotana y que los que no están aquí y están con calorcito, que lo disfruten. No se les olvide que el mundo cambió y que tenemos que trabajar en el espacio cambiante y adaptarnos al espacio cambiante. Hoy me preguntaban que qué íbamos a hacer con esto de la pandemia, que esto cuándo se iba a acabar y les cuento que esto no se va a acabar. Esto nos obliga a cambiar, a aprender a vivir de otra manera, cuidando nuestro cuerpo, cuidando nuestra salud y cuidando a las demás personas. Un abrazo. No olviden suscribirse en mi canal de YouTube y no olviden compartir los videos para que todos sus amigos y sus seguidores tengan una experiencia conjunta y puedan ser críticos del trabajo que venimos desarrollando en estas áreas. Un abrazo. Catalina Ucros Vega en YouTube, Doc Cata en Instagram y en Facebook. Nuevamente, un abrazo para todos y feliz tarde. Muy bien. ¿Aquí qué decimos? ¿Qué decimos?